Tienes razón, traté de engañarte Pensé que sería fácil aprovecharme de ti Pero algo en el alma me dice que hay tiempo Si podemos mirarnos y empezar de nuevo Tienes razón, traté de engañarte Pero tu mirada engañaba igual Fueron falsas tus lindas palabras Tu mentira trajo la mía Me disculpen tus errores Sin entender que al hacerlo Hacía mío el error Tienes razón, traté de engañarte No somos más que seres humanos Pero aceptémoslo Y entonces volvamos a empezar Tienes razón